Aquí Alejandro Vergel, un pontificador de Gustavo Petro, de la religión petrista, quien decía no voten por Fico, porque Fico está con los clanes, Fico está con los corruptos, luego no voten por Rodolfo Hernández, ese señor está con los clanes, ese señor está con los corruptos, pero ahora, en video, sale a justificar las relaciones, la mermelada y el clientelismo de Gustavo Petro con los Besaile, con los Ñoños, con Dilian Francisca Toro y peor aún, con el clan Aguilar, que vamos a hablar un poquito de este terrible clan. Y es que no es cosa pequeña caer en la lengua de Alejandro Vergel, que critica y acaba moralmente con el enemigo, una técnica que tienen muy clara las figuras de izquierda y que Petro, porque Petro es el cambio, el cambio, el cambio, Petro, los corruptos, nada de eso, etcétera. Bueno, pues llegó Petro y terminó gobernando con los mismos. Pero es más, ustedes saben que para llegar al poder, él tuvo que untarse y llegar con el apoyo de los mismos. Escuchémoslo. Vea, hay algo curioso que está pasando y es que estoy de acuerdo con Daniel, porque... Algo curioso, ay, tan curioso. Vamos a ver. Al gobierno le tocó poner en marcha esa operación mermelada, como lo dice él, porque si no se hace eso que está haciendo el presidente, que es básicamente jugar a la politiquería, no se hubiera podido avanzar en los proyectos que ya se ha avanzado. O sea, Petro, lo mismo de siempre, como un politiquero, que lo ha hecho, supuestamente, no, aceitando la maquinaria para que se muevan las políticas o las agendas de Gustavo Petro. Pero si esta gente es lo que siempre ha sido, pues seguramente lo que están movilizando no es algo que beneficia al resto de los colombianos, sino que, como siempre, a esa minoría que está gobernando. Y hay que decirlo también, cuando usted hace parte del culto petrista, pues pierde toda la capacidad de pensamiento crítico. Y aquí, Alejandro Vergel, pobre, defendiendo lo indefendible, ¿no? La paz total o la reforma tributaria. Entonces, creo que eso es un desacierto, pero como un desacierto necesario, mientras se hacen los verdaderos cambios estructurales en el Congreso, que nos toca a nosotros, los ciudadanos, empezar a sacar a toda esa politiquería que lo único que hace es venderse. Van a sacar a la politiquería con más politiquería, clientelismo, mermelada, como si cada uno de estos políticos no estuviera velando por sus propios intereses. Aquí este tipo está engañando a todos aquellos que tienen la mollera sumida, como se dice coloquialmente, y que no tienen un atisbo de pensamiento crítico. Bueno, para poder apoyar o apoyar cualquier proyecto de ley. Que de hecho, en gobiernos pasados, un voto de un congresista valía entre 50 a 300 millones, dependiendo del proyecto de ley. Entonces, para mí eso es un desacierto, pero ha sido una necesidad. Porque si no, entonces el gobierno o Petro no va a poder gobernar. Bueno, sin mermelada no hay cambio, sin mermelada no hay movimiento en el gobierno, no hay movimiento en el Congreso. En suma, Alejandro Vergel está diciéndonos que Petro es más de lo mismo. Y por supuesto, es una normalización de estas prácticas, como lo dice Juanita Cataño, el gobierno del cambio haciendo lo que hacían todos los gobiernos anteriores, las mismas prácticas. ¿Por qué no denuncian esas prácticas? No es maquiavélico este camino para lograr su objetivo. Pero acá otro ejemplo, porque efectivamente la coherencia, pues no es algo que caracterice a Alejandro Vergel y que bueno, ya ahorita les toca defender lo indefendible, tirarse para un lado, tirarse para el otro. Pero veámoslo también por acá. Sale a decir que Miguel Uribe anda diciendo que los que ganen menos de 165 mil pesos al mes les aumentarán los impuestos por la tributaria. ¿Ese man de dónde saca tanta bobada y en qué mundo vive? Le dice a Miguel Uribe. Bueno, Alejandro Vergel, ¿no será que esta reforma tributaria a la postre de su realización, aunque ya lo estamos viendo, no conlleva a un aumento de los precios de los alimentos, por ejemplo, o de determinados bienes y servicios los cuales los empresarios van a ponerle a pagar al consumidor ese costo que hay detrás a través de los impuestos? Bueno, pues acá lo vemos. Por supuesto, dice acá Julio César Iglesias, dice por dos razones y es que es algo muy obvio. La primera, por los impuestos saludables y ambientales, por ejemplo. Es decir, esos son impuestos que a largo plazo, o sea, más bien inmediatamente termina pagándole el colombiano a pie. La segunda, porque los trasladan ese coste a los consumidores en mayores impuestos, punto. Es decir, los asumimos nosotros los consumidores porque vamos a terminar pagando más por los mismos productos. Y siendo, digamos, no menor, un dólar a cinco mil pesos, que es lo que está en este momento, una inflación galopante, escasez de medicamentos, escasez de ciertos productos, y cuando se encuentran, por supuesto, en las nubes. Pero veamos también un poco porque el señor Vargas Lleras publicó una columna en el tiempo titulada Los Socios, haciendo énfasis en Petro, porque está acudiendo a los mismos mecanismos que criticaban con vehemencia en el pasado, pero ahora son más de lo mismo, ¿no? Están con el partido de la U, están con el partido conservador, están con los clanes políticos, vamos a hablar cortico, pero vamos a mencionar al clan Aguilar, porque se habla mucho de él, pero, digamos, solo el clan Aguilar, el clan Aguilar, pero no se entra en concreto a hablar un poco de ellos. Bueno, pues, sin ninguna consideración, ¿cierto? Sin ningún análisis, sin ningún temor por la recesión mundial, por la crisis mundial, por la inflación, por la deuda externa, el déficit fiscal, nada les importó y le aprobaron la reforma tributaria al señor Gustavo Petro. Y así, con muchas otras, pasan por encima, repito, de la democracia, porque esos congresistas no se eligieron para terminar votando o apoyando a Gustavo Petro, pero luego llegaron todos allá y le vendieron contratos, clientelismo, puestos, etc., ¿no? Y el país sabe quiénes son los socios de esa empresa, ¿no? Y a quién hay que criticar, dice Vargas Lleras, pues, ni tanto al pacto histórico, ya se sabía que iban a hacer eso, pero también a toda esta gente que llegó a venderse, que llegó a regalarse. Tampoco es cierto, como dice Alejandro Vergel, que esos impuestos no van a impactar en los más pobres. De hecho, les resalto el punto 3. Para los colombianos de más bajos ingresos, o sea, los que sobreviven con el salario mínimo o una fracción de este, lo que les espera, ¿qué es? Alza generalizada en muchos de los productos que consumen, gaseosas, jugos de paquete, embotellados, salchichas, chocolate de mesa, café, cereales, galletas, condimentos, helados, confitería y mucho, muchísimo más. Y así lo vamos a ver en la medida en que la destrucción de todo nuestro sistema minero energético, pues también conlleve a un aumento de esos alimentos que se tienen que transportar a lo largo del país. Y una última reflexión, pues decía precisamente Mariana Matsucato, supuestamente la economista cabecera de Gustavo Petro, que primero hay que crear riqueza para distribuirla, pero el señor Petro, pues ya está redistribuyendo la riqueza que ni siquiera se ha creado en el país. ¿Quiénes son estos tipos de los aguilar? Pues bien, hablar de los aguilar implica aceptar que hoy Gustavo Petro está aliado con ex paramilitares, si es que puede ser ex paramilitar, o no más bien paramilitares que en algún momento fueron condenados o aliados de paramilitares. Pues esos y muchos otros hoy están haciendo política con el señor Gustavo Petro. Y aquí tenemos acá al señor Hugo Aguilar Naranjo. No se olviden de esta cara. Es el ex gobernador de Santander. Es el líder de este clan. Quien tiene, menciono, nueve hijos. Quien además, por supuesto, en esa lista millonaria de corrupción que han realizado, pues ahí meten que al suegro, que al cuñado, que al hermano, que al concuñado, etcétera. Y este señor actualmente paga una multa por 7 mil millones que le impusieron para reparar a las víctimas de los paramilitares, grupo armado con el que salió para llegar al poder. Entre otras cosas, el escándalo, pues el tipo andaba con un Porsche descapotado. Esto, pues, es revelado por Daniel Coronel en su momento. Las propiedades de la esposa que sumaban alrededor de 10 mil millones. Válgame Dios cuando en la vida uno de un momento a otro va a llegar una cifra de esas. Más adelante también la construcción de otra casa en Ruitoque, que es el barrio más lujoso del área metropolitana de Bucaramanga, que bordearía los 3 mil millones, ¿no? Y bueno, en búsqueda de esa fortuna del exgobernador condenado por parapolítica, hoy el clan Aguilar está en el gobierno de Gustavo Petro, pero el señor Alejandro Vergel, pues, hace caso omiso de esta situación, ¿no? Sin embargo, pues, allí pueden encontrar a toda la familia, que es la manera, el mecanismo que usan para ocultar esos tremendos ingresos, producto, por supuesto, de la corrupción. Gracias a todos. Difundan este video en todas las redes sociales. Suscríbanse y en el primer comentario van a encontrar el enlace para que me sigan por allá en Twitter, que allá estamos dando una pelea muy, muy fuerte contra la izquierda, contra los politiqueros y contra todos esos bandidos que se vendieron y que están traicionando hoy a la patria. Chau a todos.